Yo fui su gallito y él sabía que yo usaba hack Mira, 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 mira Esto es un hack el hijo de puta ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Antes de comenzar el super video épico el día de hoy hermano Quiero responder un comentario que hice así Tyson, ¿Por qué no entras a zona social de entrenamiento? Y la respuesta es Porque siempre que entro a zona social me pasa esto Vamos loco, vamos loco, a ver Hora de correr gente, miren cuánto me están siguiendo amigos ¿Cómo sabe mi nombre tan rápido crack? Vámonos a la verga, vámonos a la verga, vámonos a la verga Vámonos a la verga, vámonos a la verga Bueno chicos, ahora sí hermanos Quiero mostrarles primero los regalitos que me envió Garena chicos El nuevo emote del Buya, mi loco El nuevo emote del Buya No solamente eso, me mandó muchas cositas más Y solamente te quiero decir hermano Si es que tú te quieres ganar algunas cosas de estos chicos Solamente tienes que ir a seguirme en mi Instagram Que estaré dejando en la pantalla Ahora sí hermanos, quiero decirles chicos Que el día de hoy compañeros Es un video un tanto delicado Porque muchas personas me han escrito en mi Instagram Muchas personas, pero han sido demasiadas Las personas que quería que yo haga un video Buscando algunas cuentas de estos youtubers Que han sido últimamente acusados de usar programas externos Han sido acusados de engañar a la comunidad Y muchas cosas más Esa gente que ustedes idolatran como los mejores no lo son La verdad a mi no me interesa si es que ellos usan o no usan programas Creo que ya es cosa de ellos Creo que ya es cosa de ustedes Pero chicos, el día de hoy hermano Lo que vamos a hacer compañero Es buscar esas cuentas De las que tanto habla la gente ¡Buenardo! Así que chicos, el día de hoy hermano Quiero que dejes tu super like compañero Que te suscribas Que le des aquí Que actives todas las notificaciones Porque este video la verdad que va a estar Súper pero súper épico Así que chicos Sin nada más que decir hermano ¡Agárrate mi loco! Que vamos a comenzar Así que hermanos Así que chicos Es hora amigos De mostrarles Cuál es La ID De este crack amigo Que dice que su cuenta Ha sido Baneada Así que chicos Quiero que me acompañen compañeros Vamos a buscar al día de hoy Y aquí Lo tenemos hermano JanRTC Como verán Hace 30 días Que ya no Está Conectado Ya no está jugando Chicos Y aquí lo tenemos hermano Una cuenta Super Pero super Veterana Mi loco Que está quedando En el olvido ¡No! JanRTC Compañero Nivel 70 Y como ven por aquí Era una cuenta Super pero super Chetada Muy completa Que ha sido Baneada ¡No! Dice que esta cuenta hermano Este crack Le han robado Y ha quedado Así Para siempre Así que chicos Aquí les dejo Primero Cuál ha sido Esa cuenta De que muchas personas Hablan Y que dicen Que está baneada Vamos a buscar Cuál es su cuenta Actual De este crack Amigo JanRTC Hace un día Y aquí lo tenemos hermano ¡Bien! ¡Parao mi loco! Como verán compañero Como verán amigo Es una persona Que tiene otra cuenta Super veterana El Hip Hop Es muchísimo Lo tenemos aquí chicos JanRTC Está en el clan De Mr.StevenTC En la actualidad Chicos Y como verán Es una cuenta Super completa Y me gustaría Ver amigo Un pequeño De cuáles son Sus estadísticas En la actualidad Como verán Ha jugado más En dúo 12 partidas Chicos En lo que tiene Ratio de KD De 1.60 Y tiene 70% De disparo A la cabeza Así que chicos Aquí les dejo Las cuentas De este crack La cuenta baneada Y la cuenta Actual De JanR Así que crack Tu hermano Que opinas Bueno hermanos Vamos a continuar Chicos Por el caso De Tokyo Cracks Es un caso Super complicado Hermanos Porque hay muchas cosas Donde se le acusa Hay otras personas Que lo desmienten Y la verdad Que es muy complicado Este crack amigo Ha sido acusado Por un tal Dominoos Junior De que usaba Programas Indetectables De iPhone Como los Hacks Así que chicos Yo quiero que miren Todo esto hermano Y todas Estas Acusaciones Que ha Recibido Mandaron mi ID A soporte Revisaron mi teléfono Revisaron la IP De mi celular Ustedes creen Que Garena es imbécil Ese año ya me hubieran Bloqueado la IP Del celular O algo Aún así La gente vino Y dejó su comentario De mierda Apoyando Asemejante mierda Otros aprovechando Esta oportunidad Para colgarse Los que perdieron PVP contra mi Colgándose de esto Dije Ay con razón Me ganó Es que hacker Ya ves Con razón Perdí Ay Y así cualquiera Gana Pero Que tengo que ver Yo con eso Me mostro Me verifico una cuenta He jugado PVPs importantes Con cuentas de influencers Utilizando hacks Y toco el tema Porque un creador de contenido Decidió comentar Que yo había mandado A revisar su cuenta Para obtener Una mayor credibilidad Ya que él Era uno de los creadores De contenido Que había sido acusado De utilizar estos hacks El tema Es que esa información Es completamente falsa Bueno chicos Quiero decir Quiero acotar Un dato Un poquito curioso Mi loco Y es que esta persona Dice que cambia cuentas A cada rato Porque Este crack Se dedica Hasta el día de hoy A la compra Y venta de cuentas Y dicen que si buscamos Cualquiera De sus antiguas cuentas Todavía están jugando Con diferentes nombres Es que yo Antes de empezar a jugar RP Antes de hacer videos Yo me dedicaba A comprar y vender cuentas De hecho hasta el día de hoy Sigo haciéndolo Si buscan los ID Todas esas cuentas Tienen otro nombre Otra persona la están usando No es que Las deje de usar Porque las banearon Así que chicos Quiero que me acompañen A buscar En este momento Una de sus Antiguas cuentas Y aquí lo tenemos hermano A una de sus Antiguas cuentas Chicos Donde este crack Jugaba PP Aquí lo tenemos cracks Y aquí Como verán Hace 30 días Que ya No están jugando No se sabe Si no está jugando No sé Si esta cuenta Ya está baneada Sospechoso ¿No les parece? Pero como verán chicos Ha sido una cuenta Muy completa Y creo que si Ha sido Baneada Al día de hoy hermano Este crack Ya tiene Otra cuenta Al día de hoy hermano Esta es la cuenta Oficial De Tokio Chicos Lo he podido conseguir Y espero que todos En este momento Estén dejando Su super Pero hiper Mega like Compañeros Y vamos a inspeccionarlo Al día de hoy Como verán Compañeros Es una super Bonita cuenta Chicos Una cuenta Que tiene De todo hermano Está super Completa Es hermosa Está en El clan Del Real G4 Life De Michael Como verán Compañeros Vamos a ver Rápidamente Cuáles son Las estadísticas De este crack Y como verán Ha jugado Clasificatoria En escuadra Por curiosidad Vamos a ver Esto hermano Tiene 4 4.67 De KD Y vamos a ver Tiene 42% De disparo A la cabeza Y aquí los dejo Chicos Con las cuentas Que me han Estado pidiendo Demasiado Esta es la cuenta De Tokio Oficial Y la anterior Es una cuenta Que está Inactiva Así que crack Yo quisiera saber Tú Que opinas Al respecto De todo esto Bueno hermanos Y vamos a pasar Por el caso Más duro Chicos Que es De el acusado De Domi Dios Que fue acusado Por un crack Que se llama Como él Domi Dios Junior Les voy a mostrar Chicos Un chat Donde comparte Esta persona Que le dice Que le venga A instalar Unos hacks Y aparte De eso Chicos También Muestran Un video Supuesto En donde Este crack De Domi Dios Está utilizando Hacks Así que chicos Quiero que ustedes Mismo Lo miren A ver gente Chequen ese video Miren bien Eso lo le topa Al botón No es a mira No es a Nike ¿Cómo se sube la mira Entonces a la cabeza Que raro No es a niña Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué etapa Escuchaste? No 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 Lo que acabo de ver De Domi Miren 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 ¿Dónde estoy? ¿Siguió? Este, Juanfrey, ¿viste a Domingo este tiro? Ahí como se le gana. Mirate, eso va a haber salido de ardua. Por ahora, bueno. Dale, dale. No, no, no. Ahorita son los tíos. ¡Ay! Como vieron, hermanos, esta persona, mi loco, ha sido acusada de hacker muchísimas veces y también por otros streamers y youtubers. Pero en este momento te voy a dejar con un pequeño clip en donde te voy a mostrar algunas cuentas con las que ha jugado Domi Dios y en este momento vamos a buscarlas la mayoría. Vamos a buscarle, chicos. Según la información compartida, loco, tengo la cuenta de influencer de este crack de Domi Dios que en la actualidad se llama Ian Flow. Hace 30 días que ya no está conectado. Al parecer, esta cuenta ha sido bañada, hermano. ¡Qué raro, mi loco! Que una cuenta de influencer esté súper inactiva, locos. Y aquí lo tenemos, chicos. Según vieron el video, dice tanto lloró por ser influencer para que acabe así la cuenta. Aquí te traigo otra más del clip que te mostré hace un momento, chicos. Como verán, aquí hay otra cuenta, hermano. Según la información que circula en YouTube, aquí lo podemos ver, amigo. Otra cuenta que tiene muchos pases veteranos, pero este crack también ya dejó la cuenta inactiva. Bueno, hermanos, y aquí le tengo, chicos, otra cuenta más en donde ha jugado Domi Dios, compañero. Y como verán, chicos, es una cuenta también súper veterana, mi loco. La verdad que me da mucha curiosidad saber cuánto dinero ha invertido en estas cuentas, mi loco, que ya no están más jugando, hermano. Y aquí lo tenemos, chicos. Esto vendrían ser algunas de las cuentas que han quedado en el olvido. Y, hermanos, aquí, chicos, les dejo con la cuenta oficial en la actualidad de Domi Dios, amigo. Aquí lo tenemos, chicos, esta cuenta oficial de Domi Dios que se llama Cuentaban Número 31, ¿no? Y aquí lo tenemos, chicos, una cuenta súper chetadísima. Miren la medalla que tiene en el último pase élite. 3131 medallas, chicos. Y aquí lo tenemos, hermano. Y aquí está, chicos, todo lo que ustedes me pidieron. Así que, cracks, yo les dejo aquí sus cuentas y ustedes quiero que me digan en los comentarios qué opinan, cracks. ¿Se dará el lujo de abandonar muchas cuentas o no? Y bueno, chicos, si todas las personas se preguntan y dicen, Tyson, ¿pero quién es esta persona que los ha acusado de hack a estos cracks, amigo? Se llama Domi Dios Jr. Este crack, amigo, ha sido también acusado y a las finales ha admitido que él sí ha usado hack y ha engañado a toda la comunidad. Y aquí, crack, les voy a dejar unos pequeños clips en donde dicen que yo sí fui su gallito y él sabía que usaba hacks y aún así me llevó a torneos grandes. Así que, chicos, mírenlo ustedes mismos. Yo fui su gallito y él sabía que yo estaba hack. Aún así me llevó a donde Punisher y algunos directos de Influencer grandes. ¡Suscríbete! Así que vamos a buscarte cuál es esa cuenta con la que has pegado así demasiado duro, mi loco. Y aquí tengo su ID pero he visto que muchas personas no dejan su like, amigo. Deja tu like, compañero. En este momento vamos a buscarlo, chicos. Y aquí lo tenemos, hermano. Como verán, esta cuenta con la que este crack pegaba demasiado duro ha sido baneada. ¡Una cuenta que ha quedado en el olvido! Con esta cuenta fue que ganó a muchos cracks pero engañó a toda la comunidad, amigo, de que solamente usaba Rayedit pero, sin embargo, este crack estaba usando hacks. Al día de hoy si es jugando, sí, hermano. Esta es la cuenta actual de este crack, amigo. Se llama Doby Junior. Como verán, compañero. ¡Y he parado, mi loco! Pero, chicos, como verán, amigos, es una cuenta que todavía está activa. Al parecer está jugando. Aquí les dejo, hermano, con este crack que acusó a muchas personas e hizo una gran polémica en los últimos días en toda la comunidad. ¡Gracias!